Peluche Caligar informa Que no, no estamos repitiendo lo de la semana pasada Es solo que el caligarismo está de moda Y es momento de que sigas a la pelucheta Como que ya nos está quedando chica la Kings League Américas, ¿no? Es hora de la tercera jornada Iremos por nuestra tercera victoria consecutiva Y nada más, y nada menos que contra... Eh, este... ¿Cómo era? Ah sí, creo que son los fantasmas del Caribe Poderoso equipo que no ha ganado ni una sola vez en toda la Kings League Pero que sí tiene grandes éxitos Como Muchacha Triste No, no, esos no son Ok, ok, disculpa Pero es que nadie los conoce Mientras tanto el peluche Caligari Se consolida como líder general Mejor diferencia de goles Y la mejor afición del mundo Mientras tanto los galácticos presuben a Figo Zidane Dejan No, no, esos no son ¿Cómo? ¿No son esos galácticos? No, esos son los galácticos del Caribe El peluche Caligari cada vez se ve mejor en el campo El matador Luis Hernández fue el MVP del partido anterior Y el mundo fue sorprendido cuando... En el penal presidente apareció nada más y nada menos que... ¡Cristiano Donaldo! Entró Cristiano Donaldo La leyenda del pelusa Caligari Dándonos un triunfo épico de nostalgia ¡Me pegó! ¡No! ¡Cristiano Donaldo! ¡Cristiano Donaldo! Mientras tanto los galácticos del Caribe Tienen nostalgia porque sus presidentes nunca se aparecen A lo foco, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Will Smith? ¿Dónde estás Justin Bieber? Pero lo importante es que este domingo a las 6 de la tarde Hora de la Ciudad de México El peluche Caligari va por su tercer triunfo Contra los piratas del Caribe ¡No! Bueno, contra los fantasmas galácticos ¡No, no, tampoco! Bueno, no importa Y menos importa Cuando sepa nuestro jugador 13 ¡Es Kike, reyes de limón! Ponte unos tiros, ¿no? No, güey, es que yo nos iba pasando por aquí No, güey, se tiró fuerte No te lo pierdas en vivo en el canal ¡Peluche en el estuche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.